La irlandesa, así que buen inicio para la Argentina. Sí, es que es la carrera que tuvo todo el tiempo la iniciativa, la que por ahí intentó de sacar más cantidad de manos y salió a buscar la pelea. Exactamente. Un mundial que tiene, más allá de todas las cuestiones de ganar experiencia, un detalle muy especial, el premio económico, a la que se lleve la medalla dorada en cada categoría, 100.000 dólares. Sí, igual yo te digo que ellos entrenan tanto y es mucho el esfuerzo que hace un boxeador para estar, que más allá de lo económico, hoy por hoy van por la gloria. No, por supuesto, hoy está pensando en ganar en el combate. Sí, después van a disfrutar la plata, pero en el momento es la gloria, es el orgullo. Absolutamente, pero estoy hablando de lo que significa también la apuesta de la IVA en esto de, bueno, como a los hombres en su momento en los últimos campeonatos, bueno, ahora también para las mujeres tener un reconocimiento desde el dinero que es tan importante también, ¿no? Digo, para sostener una carrera. Claro, además premiar a la boxeadora que tanto se lo merece, porque lo vuelvo a reiterar, es muy difícil la carrera del boxeador. Son dos turnos de entrenamiento, una dieta, son un montón de cosas que por ahí uno no ve. Entonces está bueno que puedan premiar y que también esto obviamente ayuda a seguir creciendo en su carrera. No solamente premio para la vencedora, medalla de plata 50.000 dólares y a las de bronce, recordemos que hay dos bronce, 25.000 dólares. Bueno, la tónica es la misma, ¿no? Ya después del primer minuto que llevamos de esta segunda vuelta, el centro del ring para la Argentina. Tratando de engancharla, ahí fallaba la irlandesa. Por ahora y después de ver lo que marcaron los jueces en el primer asalto, si el trámite es así, no tendría que modificarse en cuanto a la puntuación, ¿no? Digo, porque la irlandesa no está haciendo nada. Claro, ella hace el trabajo de pelear en la distancia, tocar y alejarse, tocar y alejarse. Ese es el trabajo que está haciendo ella. Seguramente debe saber que Florencia tiene la mano muy pesada o que tiene mucha potencia. Entonces, por eso tampoco se quiere jugar a los cruces. La vispa Florencia López en su debut en este Mundial de Turquía. Suena la campana en el otro escenario. Nosotros todavía afrontando el minuto 10 que resta de la segunda vuelta, con menos actividad en cuanto a lanzar golpes de la Argentina o por lo menos de la efectividad en relación a lo que había sido el primer combate. Florencia empezó a jugar un poco más. Sí. Empezó a animarse y empezó a jugar un poco más. Sabe que su rival no es de avanzar mucho, de que toca y se va. Pero no ha tenido la precisión en cuanto a la cantidad de lanzamientos que tuvo en la primera vuelta. Estoy pensando también en lo que pueden ver los jueces, ¿no? A la hora de calificar esta vuelta. Es la presentación de la selección nacional argentina. La primera en debutar, Florencia López. Después, mañana estaremos con Viviana Palavecino. Y el jueves con Milagro Flores, Milagro Serrera y Lucía Pérez. Ya disputando su quinto mundial de la categoría. Se nos va la vuelta. ¿Y cómo lo viste, Jessica? Nuevamente, por momentos es bastante pareja la pelea, pero la que tiene la iniciativa y la que se anima más es Florencia. Es la que sale a buscar la pelea. Por ahí lo que tiene su rival es que hace este juego de tocar y alejarse, que por ahí sí saca ventaja. Claro, claro. Pero cuando logra acercarse Florencia, la diferencia es Florencia. Bueno, otra vez, sí. Los jueces valorando lo de Florencia, sacando diferencias. Cuatro contra uno en este segundo asalto. Así que buena presentación hasta aquí. Así lo está viendo Jessica Koshi por Tice Sportplay. Y por supuesto los cinco jueces que están rodeando el ring en este mundial de Turquía. Nos preparamos para los últimos tres minutos. Arrancar así es bárbaro. Charlando en estos momentos con sus entrenadores, con Fabricio Nieva, quien es el que está en el rincón de la Argentina, dando las indicaciones como coach principal. Últimos tres minutos. ¿Y qué tiene que hacer Florencia en esta última vuelta? La realidad es que Florencia hoy, en este momento, tiene la pelea ganada. Claro. Por ahí no tiene que arriesgar tanto. Pero también entiendo es que tiene que cerrar mejor el round. Y hay que ver qué hace la irlandesa, ¿no? Que en todo caso es la que debe estar más preocupada porque no le ha encontrado la vuelta al plan que le propuso la Argentina, a esta iniciativa que Jessica destacaba de tomar el centro del ring. ¿Está con sangre? Ya vemos sangre, sí. Mirá vos. Hablabas de la potencia de sus manos, ¿no? Acá está el resultado. Tuve la oportunidad de hablar con gente que en algún momento se cruzó con Florencia o que pudo hacer guanteos y todos me recalcaban eso, la potencia que tiene Florencia en las manos. Ahí la desarmó a la irlandesa, ¿eh? A tu esquina, seguramente para revisar a la irlandesa el tema de la sangre. Bueno, si estábamos atentos al último round, a partir de lo que fueron estos primeros segundos, mucho más tranquilos en relación a lo que puede ser la victoria de Florencia. Claro. Shannon igual se empezó a desesperar. Sí. Se dio cuenta que se le está yendo a la pelea. Y hay que ver ahora cómo sale ella, ¿no? Si sale con un plan distinto o si sigue haciendo lo mismo. Y le va quedando poco tiempo. El reloj juega en contra los últimos dos minutos del combate y se prende Florencia, ¿eh? No se achica. No pasa nada, es un resbalón. Un minuto 45 segundos. Quien supere esta instancia, por ahora todo en favor de Florencia, va a estar peleando el sábado contra la vencedora del duelo que va a venir a continuación de este combate. Más sangre para Shannon Juni, la irlandesa. De 23 años. Un momento bisagra del combate. Ya afrontando el último minuto y medio con la Argentina muy firme con sus convicciones, con su plan de pelea, con lo que hizo en todos los rounds, ¿no? Es donde se siente más cómoda Florencia, en el cuerpo a cuerpo, ¿no? Shannon cambió de lo que fue el primer y segundo round, se está acercando más, está saliendo a buscar la pelea. Pero termina pagando también. Tal cual, cuando Florencia logra llegar, ahí se da cuenta de la potencia de sus manos. Otra vez la manda al rincón a Florencia, tercera vez que le van a limpiar la sangre. Una herida que no se va a curar en este último minuto. Sí, no logro distinguir si es un corte. ¿Vos decís que es un corte en la boca? No sé si es un corte o si le está saliendo sangre de la nariz. Bueno, lo concreto es que marca la herida que provocó. Ahí llega otra vez bien Florencia, siendo en este momento la boxeadora con tranquilidad que sigue conectando y provocando la desesperación de su rival. Seguramente el mejor round de Florencia en la pelea, ¿no? Sí, porque es donde ella se siente cómoda. Le costó mucho por ahí encontrarla en el primer round porque Shannon no venía a buscar la pelea. Bueno, esta vuelta seguramente será unánime en cuanto a lo que marquen los jurados, a diferencia de las anteriores, que había uno que en cada uno de los asaltos le había dado la vuelta a la europea. Pero aquí una muy buena presentación de Florencia Aldana López, su familia en Merlo, seguramente feliz con la avispa. No me quiero imaginar cómo estará todo el gimnasio, sus compañeros de entrenamiento. El gimnasio de Leandro Ledesma. Qué orgullo, ¿no? Ver el resultado de tanto trabajo plasmado arriba del ring. Y además en un debut, ¿no? Porque es el momento de terminar con todos los nervios, con la expectativa que acumulás. Después seguramente con el desarrollo del certamen podés soltarte, pero la presentación nunca es fácil. Se nos va la pelea. Tres segundos finales. Va a ganar Florencia López. El abrazo con irlandesa Jenny. Y la alegría de la Argentina por una muy buena pelea. Se acabaron los tres rounds. Se lució. Se lució. Hay que decir que se lució, que fue superior, que no dejó dudas. Lo tenemos claro. Y después de lo que vimos fallar a los jueces en los dos primeros asaltos, no dudamos que este también será para la Argentina, que habrá dado el primer paso en busca de seguir recorriendo este camino del mundial de boxeo allí en Estambul, en Turquía. Reitero, si se confirma ahora la victoria, la próxima presentación será ya por octavos de final el sábado. Y su rival saldrá del duelo que viene a continuación de este. Así que se puede quedar mirando para tener más detalles. Obviamente, vamos a quedarnos todos ahí mirando. Duelo de Australiana y de Trinidad y Tobago. Bueno, vamos a escuchar al locutor. ¡Claro que sí! ¡Victoria para Florencia! Aldana López. Decisión unánime, ¿eh? Todos los jueces la vieron victoriosa a la Argentina. Y nosotros arrancamos con el pie derecho, Jessica. La verdad que, nos vuelvo a retirar, como fanática de boxeo, estas cosas me enorgullecen mucho, el nivel que hay. Sé el trabajo que hay detrás de cada chico y de cada chica que quiere boxear, y estamos hablando de un mundial femenino, así que quedó la bandera de Argentina bien alto, podemos decir. Sin lugar a dudas, y esto nos abre una ilusión de cara a lo que será la actuación del resto de las boxeadoras nacionales. Mañana Viviana Palavecino y el jueves las otras tres chicas. Nosotros con estas imágenes cerramos esta transmisión. La primera pelea fue un éxito para la selección nacional. Un gusto compartir este espacio. Se va a repetir seguramente en este mundial que va hasta la semana que viene, porque recién termina el 20 de mayo. Vamos a tener mucho que hablar. Bueno, por supuesto, para eso estamos acá, para acompañarlos a todos con el mundial y con la selección nacional. El primer paso ha sido exitoso, la victoria de Florencia López. Gracias, Jessica. No, gracias a vos. Nos vemos. Un saludo para todos. Quédense en Taze Sports Play. Les vamos a estar informando la presentación de Viviana Palavecino este miércoles, para que sigan con el boxeo y acompañando a la delegación nacional. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.